¿Qué pasó que no fuiste a LAM? No, no, yo no dije que no iba a ir a LAM. Yo lo único que dije es que primero iba a traer las pruebas al lugar donde me lastimaron, me difamaron, le dieron oportunidad a tres mujeres sin ningún tipo de razón a, no sé, a hablar las pavadas que dijeron. Con la prueba vine. No es un tema de sobreseimiento, no es un tema que puedan apelar, no. La sentencia es clarísima, es Cámara. La Cámara Nacional de Apelaciones dijo que mi contrato es válido y que no cometí ningún delito en firmarlo y la señora tenía la libertad de hacerlo y que arregló al día siguiente o a la semana siguiente haberme revocado, por lo tanto me hizo trabajar y bueno, tengo derecho a cobrar, ¿no? Vos trabajás y te gusta cobrar, ¿no? Totalmente. Vos también trabajás y te gusta cobrar. Totalmente. ¿Janina no te cree nada? No, no es un problema, yo de ella no voy a opinar y tampoco pretendo que me crea. Ya que estamos hablando de Janina, digo... No, yo no hablo de Janina, vos estás hablando. Ah, o sea, lo que pasó ayer con Lola, que supuestamente la increpaste... No voy a hablar, no, no, ni el supuestamente ni increp... Nada, no voy a hablar. No, si la anotas hablar de ella, no. No hablo ni de Janina ni de Lola. Lola es un amor, me vino a saludar, le di un beso y nada. Y todo lo que puedo haber hablado con cualquiera dentro del ámbito del día de ayer fue privado, reservado. Pero bueno, Lola es la hija, obviamente habló con Janina. Yo no tengo nada que hablar de Janina. Yo el día que hable de Janina no va a ser precisamente con el micrófono del AM. Ah, ah. Ah, ah. ¿Va a ser cómo? No sé, les voy a contar, hay muchas formas, pero hoy no. ¿Justicia, por ejemplo? No se enojan. No voy a hablar de Janina. Cuando llegue el momento hablaré. Hoy no voy a hablar. Estoy interpretando lo que me decís, Anita. No, 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 no interpreten. El día que tenga que hablar de alguien que no sea yo, en este caso, voy a decir dónde y cuándo. Claro. ¿Vos quedan abiertos? No estar hablando por ahí de la justicia y esas cosas. Por ahí uno puede interpretar eso. Digo, el mismo panel puede interpretar eso. Ángel, te quiero, angelitas, las muy buenas, las buenas y las no tan buenas. Saludos. ¿Dónde hablarías así de Janina? ¿En otro programa o en otro ámbito? No tengo nada para, ni la voy a mencionar. Y si hoy vine a intrusos, que ustedes pusieron, que panqueque vino a intrusos. No, vine al lugar donde hablaron mal de mí, donde dijeron lo que dijeron, con las pruebas. Y las pruebas están publicadas, no es una documentación que no mostré. ¿Saben por qué no la mostré? Porque quería traerla precisamente a este lugar. Y además de todo, porque es pública. Cualquiera que ponga esto, sentencia de cámara, publicada. Ok. ¿Dónde te dio el enojo con Flor de la B, con Gonzalito Vázquez, con parte del panel? Mirá, me enojé muchísimo. Dije que iba a ver qué decisiones tomaba judiciales en su momento. Y bueno, hablé, tuve oportunidad de charlar en privado con ellos. ¿Te escribieron ellos o hablaste vos? Hablé, hablé. ¿Vos te comunicaste con ellos? Hablé con Flor en su momento, creo que fue en el Luna Park, y después con Gonzalo también. ¿El resto del panel? ¿Cómo fue la charla? No, no, no. ¿No se acercaron a hablar con vos? No. No, yo dije que no iba a hablar con nadie del tema, salvo reconocer que soy inocente y mostrarlo y gritarlo en todos lados, hasta que no tuviera una sentencia judicial. Pregunto, Ana, ¿por qué no esperaste que Flor se acerque y vos decidiste porque hay un cariño por medio, previo a esto? No, nada, se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad, estábamos compartiendo el mismo lugar en el Luna Park, fuimos a ver a Isabel Pantoja, y ahí, se dio. Me sorprende cómo no podés ni nombrar a Yanina, te juro. Es problema tuyo, no mío. ¿Qué te dijo Lola cuando se saludaron? No, no. Lola, no es Yanina, es Lola. Fue un beso. ¿Y te puedo preguntar si le hablaste de no meterse con los hijos? No me pregunten nada. Es que es fácil responder a Anita eso. No, no, todo es fácil, pero no voy a contestar, no voy a contestar porque no vale la pena contestar. No vale la pena. No vale la pena contestar. Yo sé lo que hago y todo lo que hago lo hago con mucha altura, con mucha paz, con mucha tranquilidad, no, no, nada me saca de las casillas. Pero bien, digo, si querés en el alombro, vos qué pensás de ella, ¿sabes? Y de Yanina, ¿qué pensás? Chau, chicos. Se ofusca, ¿no? No, no, no me pongas palabras en mi boca que no voy a usar, nada. No, no, no. No, 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 no. Nunca van a escuchar de mí decir algo ni que no quiero ni que no pienso. El día que yo hablo es porque tengo la palabra justa en el momento justo. Por ahora nada para decir. Por ahora nada para decir.